Muchas gracias a todos ustedes, a las autoridades regionales, a los ministros que hoy día nos acompañan, a Contugaz, la empresa con la cual estamos trabajando. Y quiero señalar, reafirmando lo que ha dicho Sandra y lo que ha dicho Leodoro, en el sentido de que este es un hito, porque marca el inicio del proceso de masificación del gas. La masificación del gas es una actividad estratégica para el país que va a permitir el uso del gas en sus diversas modalidades, para que no solamente sirva a la industria, sino también sirva a las familias peruanas. Hoy día ICA nos da una muestra de cómo se puede construir este proceso de masificación a través de los tendidos de ductos, en los cuales hemos nosotros aprendido también no solamente a regular, sino a cooperar de manera armónica con el sector privado. Cuando se inició esta obra, encontramos una serie de problemas burocráticos que en muchos casos detenían la buena marcha del proyecto. Hemos conversado y hemos logrado romper esos cuellos de botella, esos entrampamientos burocráticos que impedían la continuidad del ducto. Hoy día, a dos años, tenemos ya el gasoducto que va a permitir de allí, a través de ramales, llegar a la casa del poblador, llegar a las industrias que ya se están preparando para la utilización de este gas y cambiar la matriz energética. El Perú es un país diverso. Tenemos una serie de fuentes de energía. Tenemos la energía hidráulica, tenemos el petróleo. Hemos estado hace poco inaugurando o firmando el contrato para la modernización de la refinería de Talara en Piura, lo que nos va a permitir un mejor refino de crudos pesados que tenemos en nuestra Amazonía. Acá en el sur estamos trabajando con el gas. Este proyecto de masificación del gas se integra al gran proyecto de masificación nacional del gas, que serán, como lo ha dicho Leodoro, a través de gasoductos que nos permitan llevar el gas a todas las regiones del país, a todas las ciudades del país. Por lo pronto, ya hay 15 ciudades que están trabajando para la utilización de este gas a través de ramales del gasoducto y el gas virtual, que serán cisternas que llevarán el gas natural a las diferentes regiones y diferentes ciudades del país para que pueda ser utilizado de manera doméstica, de manera industrial y también para los vehículos. Así que, ¿cómo no alegrarme de estar presente en la inauguración de esta planta? ¿Cómo no alegrarme de que damos inicio a este proceso que tendrá, que será uno de los grandes logros para el bicentenario del país en el 2021, cuando logremos tener un país mejor articulado, mejor integrado en su matriz energética, con energía barata, energía limpia, que es la que hoy día nos brinda la naturaleza, hoy día nos brinda como un recurso natural del país. Y saber utilizarlo y de manera, y trabajar también en armonía con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que sin peleas, en armonía podamos llevar estos proyectos de la manera más rápida, más eficiente, más moderna, para que llegue a los pobladores. Este proyecto genera capacidades, ayuda a jóvenes a aprender el manejo y la administración de este recurso tan importante y estratégico para el país. Al inicio, cuando empezamos a plasmar este proyecto, teníamos un déficit de técnicos que supieran este tema de cómo conectar, cómo llevar el gas a los domicilios. Nos vimos en la necesidad de traer técnicos de afuera. Eso ya no debe volver a suceder porque ya estamos agarrando una experiencia, una experiencia que permita generar trabajo acá, no solamente trabajo para obreros, sino también trabajo para técnicos, trabajo para ingenieros, trabajo para profesionales peruanos, que cada día apuesta más a este tipo de especialidades. La masificación del gas también genera economías. Este es el inicio de lo que es el gas barato, porque el gas que llega a un domicilio llega a menos de 14 soles, el consumo mensual. Así que este es el inicio de esta propuesta que tenemos nosotros del gas barato. Como este proyecto todavía va a tener para años, también llevamos nosotros el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que es un proyecto de impacto inmediato para familias vulnerables, familias de extrema pobreza, que les permite tener un subsidio de 16 soles por balón de gas. Pero cuando llegue el gas a tu casa, ya no necesitarás el balón de gas, porque ya tienes el gas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y tu tarifa la pagas como pagas tu recibo de luz, tu recibo de agua. Es un servicio público. Ya no es un servicio solamente de balones, que si tienes plata pagas el gas y si no, te quedas sin gas. Así que este proyecto, el FICE, el proyecto Cocina Perú, que son cocinas a gas, nos permite crear caminos para la utilización del gas para nuestra economía, para nuestro consumo. Entonces, el proyecto de masificación del gas es un proyecto estratégico que nos permite ampliar o consolidar una matriz energética que se sustenta en nuestros recursos naturales. Es un proyecto que nos permite mejorar nuestra economía y tener más dinero para el consumo en otras actividades de la familia. Es un proyecto que permite abaratar los costos de producción de las industrias nacionales. Es un proyecto que nos consolida para la generación de un polo petroquímico, para el desarrollo de otros productos industrializados del gas que podemos exportar al mercado internacional. Es un proyecto que consolida la seguridad energética del país. Por lo tanto, lo que hoy día se está haciendo en ICA, en trabajo coordinado, integrado, con el sector privado, con el sector público, es un ejemplo que tenemos que replicar en las diferentes regiones del país. El gas, el gas peruano, tiene que llegar a todo el Perú y tiene que complementarse con las otras formas de energía que nos permite mover la industria nacional. Hoy día el Perú está creciendo y cada día demanda más energía. Por lo tanto, es un reto que tiene el gobierno central, el sector privado, en justamente satisfacer esa demanda creciente de energía y tener una reserva energética. Ese es el trabajo que tenemos que avanzar. Por eso, saludo este esfuerzo importante que se hace, capital privado, empresa privada, el sector público, para desarrollar proyectos que vamos a replicar a nivel nacional. Por lo tanto, quiero felicitar a todos los que, de una u otra manera, han contribuido a que este proyecto se haga realidad y yo, como representante del gobierno, venir a saludar este esfuerzo de todos los peruanos. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humano.